En este contexto, la pregunta que Dios hace, ¿a quién voy a enviar?, se renueva y espera nuestra respuesta generosa y convencida. Aquí estoy, mándame. Dios continúa buscando a quién enviar al mundo y a cada pueblo, para testimoniar su amor, su salvación del pecado y la muerte, su liberación del mal. El 13 de enero de 2020, el padre Antonio de Jesús Mascorro Tristán tomó posesión como sexto director nacional de OMPE México. El 11 de febrero de 2020, se celebró la 28ª Jornada Mundial del Enfermo con el lema Aliviadores al Estilo de Jesús. El 16 de febrero de 2020, se llevó a cabo el lanzamiento internacional del Camp 6 Puerto Rico, en la Basílica de Guadalupe. Ese mismo día se celebró el Domingo. Bajo el lema, reconozcamos en los rostros de los más pequeños, el rostro de Jesús.